Los datos matan cualquier relato y los datos lo que nos dicen es que la población en su inmensa mayoría está totalmente de acuerdo, feliz con este régimen de excepción porque se le ha resuelto el principal problema que traía desde hace 20 o 30 años, lo que es el problema principal de la delincuencia. Si nosotros revisamos las encuestas de las últimas tres décadas, vamos a ver que siempre se señalaba como problema principal la delincuencia, sin embargo ninguno de los gobiernos ni de ARENA ni del FMLN lo habían resuelto porque había toda una conspiración de parte de ellos, que les relegó prácticamente el 80% del territorio nacional a las pandillas, los convirtió en sus asesores o funcionarios invisibles y todo eso a costa de la sangre de los sectores populares porque la inmensa mayoría de los 120.000 muertos producto de la guerra social con la delincuencia son de los sectores populares. Hace poco, ayer creo que fue el precandidato de ARENA se le dio diciendo que la seguridad no se come tratando de cuestionar o poner o minimizar digamos este hecho histórico que ha reconocido no solo a nivel nacional sino que internacional entonces dice él la seguridad no se come pero yo le voy a lanzar una frase mucho más latidaria que esa ¿no? los muertos no comen y esta guerra social estaba generando precisamente muertos, entonces yo creo que aquí los referentes más importantes para evaluar un año de régimen de excepción y un año de guerra frontal contra las pandillas, contra el terrorismo delincuencial, es la población civil. O sea, no hay violación de derechos humanos, cuando tú estableces un régimen de excepción suspendes algunos derechos y esa suspensión de derechos es el sacrificio que se hace como población para poder resolver un problema. Ahora, si tú te pones desde la lógica de los victimarios, que en este caso serían los delincuentes, tú podrías hablar si quieres de violación de los derechos humanos ¿no? Pero cualquiera en su sano juicio se va a poner, inclusive dentro de lo que es el origen fundacional de la definición de derechos humanos, lo vamos a poner en función de verlo desde la perspectiva de las víctimas. O sea, si tú evalúas lo que ha sucedido desde la perspectiva de los victimarios, tienes muchas cosas que cuestionarnos. Pero si nos ponemos del lado de las víctimas, es decir, del lado de las personas que le fueron asesinados sus familiares, que fueron renteados, entre comillas, mensualmente, que se les impedía salir a la calle, que tenía miedo de que sus hijos anduvieran solos, sobre todo de noche, que fueron prácticamente encerrados a quienes se les decomisaron sus casas. Si tú te pones desde la perspectiva de ellos, aquí lo que hay es una recuperación de los derechos humanos de esas personas que son las víctimas. La oposición política tiene una carencia intelectual bastante notoria. O sea, en lugar de estar haciendo ese tipo de cuestionamientos, debería, oye, es tarde, pero debería haberse puesto, ¿verdad?, a formar parte de la solución de este problema. Pero realmente el estarse oponiendo, fíjate que al final eso es coherente con lo que ellos hicieron. Obviamente se van a oponer a resolver el problema porque ellos fueron parte de eso. Y es algo así como reconocer su complicidad, ¿no?, con esos grupos terroristas. Sigue siendo necesario, o sea, hay que resolver el problema hasta llegar a cero, ¿no?, si es posible llegar a cero. Pero si no lo hace, puedes echar al traste todo este sacrificio y toda esta lucha que se ha logrado durante un año. Entonces el régimen de excepción debe prorrogarse las veces que sean necesarias. Todavía hay reductos, incluso en San Salvador hay informes de gente en Cucatancingo, mexicanos, Toyapango, todavía hay reductos. Tienes que ir por ellos. Tienes que ir por ellos porque no puedes dejar una masa crítica que posteriormente pueda implicar el resurgimiento de la delincuencia. Aparte de que si vas a resolver un problema, lo vas a resolver del todo. Así como después vas a resolver del todo las causas de ese problema. Es necesario, por supuesto. Obviamente los delincuentes son personas, listas. Ustedes se han movido. ¿Dónde se salta la legislación? La verdad que esa es una información que la maneja, digamos, seguridad del Estado. Pero en San Salvador todavía es necesario. San Miguel, Santana, de acuerdo a los informes. Y si todas las cosas funcionan tal como deben funcionar para construir gobernabilidad, va a ser la misma gente la que va a asumir la defensa de su territorio y va a ser la que va a denunciar la presencia todavía de esos reductos delincuenciales. Bueno, señalar lugares específicos realmente no conviene. Y además esa es información de seguridad del Estado. ¿Desde su punto de vista profesional considera que el régimen de excepción y también estas estrategias de seguridad se puede hablar de una transformación social? Obviamente. Estamos hablando de una transformación social en un corto tiempo. Estamos hablando de un redescubrimiento del país que estaba enterrado por los delincuentes terroristas. Estamos hablando de una reinvención del Estado que tiene que implicar también reformas de otro tipo, por ejemplo, el combate a la corrupción. Si tú resuelves el problema de la delincuencia, también tienes que irte por el problema de la corrupción que ha sido el otro gendarme de la gobernabilidad de los gobiernos anteriores. Y vamos a ver que si resuelves ese problema principal, delincuencia y corrupción, tú puedes realmente reinventar este país y puedes... La idea es llevarnos hasta el siglo XXI, porque ya habían pasado 19 años y todavía nosotros no entrábamos al siglo XXI, porque veníamos moviéndonos con los patrones políticos del siglo XX. Gracias. Gracias. Gracias.